Esta camiseta la voy a defender a muerte, esta camiseta significa mucho para mí, es un sueño que quiero cumplirlo y lo cumplí con una selección sub-23, ahora con la mayor, sé que el contrabajo y yo sé que algún día voy a llegar y marcar un gol con la selección boliviana, con la primera de la selección. ¡Viva un gol! ¡Viva un gol!